El tacón de basura que está aquí cercano al lugar, cuando los mismos verifican, ven un menor de edad que está en el interior del mismo, este menor entre 5 a 7 años de edad aproximadamente, estaba sin ropa, presentaba en diferentes partes del cuerpo hematomas y golpes. ¿Ya lo ha podido identificar? Hasta el momento este menor no ha sido identificado, se encuentra en Centro Médico de Mayagüez, se lo está haciendo atendido por un pediatra en el lugar especializado, está en el proceso de evaluación, su condición es de cuidado hasta el momento.